Esto podría ser la última vez que nos vean ¿Estás seguro? Hay que hacerlo I don't feel good now that I'm alone I wanna let you know I don't feel good now that I'm alone Y sin embargo, yo estoy al tanto De todo lo que tú necesitas Te estoy amando Y yo no sé lo que hacer con ese problema El problema es que no puedo estar Sin ti una noche más No sé lo que pensarás o cómo actuarás Frente a la verdad Y no te dejo que de ti siempre me acuerdo Si no te dejo el mundo se me viene al suelo He se ha vaciado todo lo que por ti siento a ti Yo pertenezco, mi amado cielo And I know you won't come back again All I see in my dreams is your face Piensa bien lo que tú más haces Puede ser que tú te enamores Y sin embargo, yo estoy al tanto De todo lo que tú necesitas Te estoy amando Y yo no sé lo que hacer con ese problema Sin mentir, te llevo meses mencionando tu nombre Y tú soñando a otro hombre Baby, baby, si me dejas un momento Te puedo mostrar, ya no mires hacia atrás I wanna let you know I don't feel good but that I'm alone I wanna let you know I don't feel good but that I'm alone And I know you won't come back again All I see in my dreams is your face Piensa bien lo que tú más haces Puede ser que tú te enamores Y sin embargo, yo estoy al tanto De todo lo que tú necesitas Te estoy amando Y yo no sé lo que hacer con ese problema I wanna let you know I wanna let you know I don't feel good but that I'm alone I wanna let you know I don't feel good but that I'm alone No me digas que no sabes, sabes, sabes Sin quedarte voy a alejarte, jarte, jarte Puede que se haga tarde, tarde, tarde Cuánto quieres encontrarme, encontrarme, encontrarme I wanna let you know I don't feel good but that I'm alone I don't feel good but that I'm alone I don't feel good but that I'm on my mind And I don't feel good but that I'm alone